Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cuánto se gana en YouTube. Me espero estén teniendo un día maravilloso. Mi nombre es Vanessa y en este canal hablaremos sobre cuánto se puede llegar a ganar con un canal de YouTube analizando los canales de los youtubers más importantes en la actualidad. Si eres nuevo por acá en este canal te invito a que veas el vídeo completo hasta el final y si te gustó algo y te pareció interesante suscríbete, dale like y activa la campanita de notificaciones. No olviden dejarme abajo en la caja de comentarios sobre qué otro youtuber les gustaría que hablemos en nuestro próximo vídeo. Como pueden ver el día de hoy estaremos hablando sobre el canal de El Vago Chapín. En este canal podemos ver cómo ellos ayudarán a las personas que más lo necesitan en Guatemala que sé que les gustará mucho. Y ya que sabemos esto sobre este canal, vamos a comenzar a leer lo que nos está apareciendo por la parte de acá arriba. Y acá dice que tienen 63.900 suscriptores. Ya que estoy por este lado me voy a suscribir a su canal para apoyarlos y también voy a activar la campanita de notificación. Antes de empezar a ver más sobre su canal quería recordarles que veremos primero los vídeos que tienen por acá en YouTube y luego iremos a la página de Social Blade donde nos dirán aproximados de lo que podrían estar ganando al mes. Así que no se lo pierdan. Ahora sí, vamos a comenzar. Podemos ver que en la parte de acá abajo están apareciendo todos sus vídeos más recientes. Y entre sus vídeos más recientes tenemos el primero que fue subido hace 12 horas que tiene 5.386 vistas. El segundo hace 21 horas que tiene 6.571 vistas. Y el tercero fue subido hace un día que tiene 4.672 vistas. Podemos ver que tienen vistas muy buenas, suben vídeos muy seguido. Se nota que a ellos les gusta hacer este tipo de contenido y espero que sigan subiendo muchos vídeos más. También quería decirles que su primer vídeo fue subido hace dos años y se puede ver que desde ese tiempo ya tenían buenas visualizaciones como lo siguen teniendo al día de hoy. Y espero que los sigan apoyando con cada vídeo que vayan subiendo por YouTube para que crezcan muy muy rápido. Y ahora sí, vamos a irnos a la página de Social Blade. Y en esta página nos muestra las estadísticas del canal y también nos dice un estimado de cuánto estarían ganando los youtubers al mes. Pero antes de comenzar a hablar sobre los datos de su canal, quería recordarles que esta página es totalmente pública. Ustedes pueden acceder a ella a través de internet colocando un nombre de youtuber que más les guste y les saldrá la información de ese canal. Ahora sí, podemos empezar a leer la información que nos está apareciendo por la parte de acá arriba. Y acá dice que tiene 1.046 vídeos subidos, 63.900 suscriptores, más de 21 millones de vistas totales en todos sus vídeos, su país es Guatemala, su tipo de canal es non-profit y su canal fue creado el 10 de diciembre del año 2019. Por este cuadrito de acá, dice que está en el puesto número 190 en el ranking de su país Guatemala. Por este lado dice que han tenido 2.700 suscriptores en los últimos 30 días y esto ha incrementado un 75%. Al mes podrían estar ganando desde 324 dólares hasta 5.200 dólares. Y al año podrían estar ganando desde 3.900 dólares hasta 62.200 dólares. Y por último este cuadrito de acá arriba dice que han tenido 1.295.000 vistas en los últimos 30 días y esto ha incrementado un 97.3%. Espero que sus vistas sigan subiendo súper rápido y que ustedes siempre los sigan apoyando y que sobre todo YouTube también los siga recomendando a ellos a nuevos suscriptores. También quería decirles que esta información que tenemos acá es importante porque con esto podemos saber cuánto ellos pueden estar ganando y cuál sería la estimación de sus ganancias al mes. Antes de sacar este cálculo vamos a ver más información detallada sobre su canal. Vamos a ver que este cuadro que nos está apareciendo por la parte de acá abajo nos muestra cuáles son el promedio diario de suscriptores, de vistas y de sus ganancias estimas. Y aquí dice que al día en promedio han tenido más de 90 suscriptores, más de 43.000 vistas y que con eso podrían estar ganando desde 11 dólares hasta 173 dólares. Semanal en promedio han tenido más de 630 suscriptores, más de 302.000 vistas y que con eso podrían estar ganando desde 76 dólares hasta 1.200 dólares. Y por último aquí dice que en los últimos 30 días han tenido más de 2.700 suscriptores, más de un millón de vistas y que con eso podrían estar ganando desde 324 dólares hasta 5.200 dólares, como también nos está apareciendo por la parte de acá arriba. Y ahora sí podemos ver un estimado de lo que podrían estar ganando ellos al mes. Sacamos la calculadora y la colocamos por este lado de acá. Y dentro de ella debemos ingresar todos estos datos que nos están apareciendo en este cuadrito acá arriba, que vendrían siendo 1.295.000. Ahora esto que está por acá hay que dividirlo entre 1.000. ¿Por qué entre 1.000? Porque tú paga por cada 1.000 visualizaciones. Le damos en igual, lo que nos aparece acá lo dividimos entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque no todas las vistas son monetizadas. Le volvemos a dar en igual y el resultado que nos está apareciendo aquí hay que multiplicarlo por su CPM. Pero antes de hablar de su CPM, hay que tomar en cuenta de qué países las personas lo estén viendo a ellos, en qué idioma está su canal y qué tipo de contenido le estén ofreciendo a sus suscriptores. Y por su tipo de canal y por el contenido que suba su CPM podría venir siendo por 2.5 dólares. Y ahora sí podemos ver cuánto podrían estar ganando al mes que vendría siendo esta cantidad que nos está apareciendo por acá, que serían 1.618 dólares. Ahora, si queremos saber cuánto han estado ganando desde que comenzó su canal de YouTube, colocamos esta segunda calculadora que nos está apareciendo aquí, por este lado de acá. Y dentro de ella debemos ingresar todas las vistas totales de todos sus videos, que vendrían siendo 21.597.124. Ahora, esto que está por acá hay que dividirlo entre 1.000. Le damos en igual, lo que nos aparece acá lo dividimos entre 2, igual nuevamente. Y el resultado que nos está apareciendo aquí hay que multiplicarlo por su CPM, que como dije hace un momento, podría venir siendo por 2.5 dólares. Y ahora sí podemos ver cuánto pudieron haber estado ganando desde que comenzaron su canal de YouTube. Que me interesa nuestra cantidad que nos está apareciendo por acá, que serían 26.996 dólares. Realmente estas dos cantidades son unos montos muy buenos. Espero que siempre les sigan yendo a ellos muchísimo mejor. Y también espero que ustedes siempre los sigan apoyando con cada video que vayan subiendo por acá en YouTube. También quería decirles que no olviden que los que realmente saben cuál su CPM y cuánto están ganando, son los dueños del canal. Y recuerden que esto que nos está apareciendo por acá en las calculadoras, es un estimado según lo que la página de Social Blade nos va indicando con todas las estadísticas que vamos a ver por acá hace un momento. Antes de despedirme quería comentarles que este canal se creó para animarlos a que hagan lo que más les apasiona. Y si les gustaría crearse un canal de YouTube, espero que lo hagan y siguen sus sueños. Porque si ustedes saben que pueden hacerlo, háganlo, crean en ustedes mismos sin rendirse y sobre todo sean transparentes, constantes y trabajadores. Esto ha sido todo por hoy, espero que lo hayan disfrutado mucho, tanto como yo disfruté grabarlo. No olviden suscribirse a mi canal, darle like, activar la campanita de notificaciones y lo más importante, déjenme en la caja de comentarios sobre qué otro youtuber a ustedes les gustaría que hablemos en nuestro próximo video. Nos vemos, hasta la próxima. Bye! Chau!